Hey, recuerda cuando muchacho que me encontraba en un alto en el alto San Joaquín en la Mercedes del Llano iba siempre con mi abuelo hombre honesto y muy sensato también mi papá Fernando a quien agradezco tanto aquella mañana amigo la dueña le dice a un flaco el caporal de la finca que me ensilla era un caballo yo con apenas 10 años y me ensilla en aquel saino un caballo a cuarto de milla de coleo y sin caparlo yo me monté en mi caballo y nos fuimos galopando estaban adentro nos fuimos a recorrer esos llanos pero lo que no esperaba era que después de un rato encontramos una yegua que se lo estaba pasando ahí fue cuando vi que el mundo se me estaba complicando y me quedaba en mi caballo Y empezó aquel cuarto de milla, a relichar muy alzado Se paró en la dos patas pa' lanzarme al suelo bravo El odor de la potranca, lo volvió un endemoniado Inmediatamente dije, oh me lanzo, no marchamos Me aferraduró la silla, y ya queriendo avanzarlo A San Marcos de León, su oración reza implorando Mi Virgen de Coromoto, sálvame que voy soltando Papá Dios, ayúdame, ya no recito los brazos Inmediatamente vi, a la yegua galopando Con destino hacia la casa, donde llegamos al rato El cuarto de milla siguió, a la yegua relajado En lo que llegué a la casa, me bajé de aquel caballo A yegua y el cuarto de milla, se marcharon retosando Por la inmensidad del lleno contentos y enamorados